Yo he regresado a casa, pa' que por un momento eso dijo toda la raza Yo creo que no carajo, porque si yo era mena, ya no estaba muerto Ni andaba de parranda, estaba fluyendo mi pro Yo he regresado a casa, pa' que por un momento eso dijo toda la raza Ya vieron que no carajo, porque no salgan las malas Yo lo que pensaron que me fui, pero en él siempre fui me sumé Aquí de nuestras bolsas y de rotas, entreguí yo el flow Y conciencia volví para dar cuenta a los que andan por ahí Yo me llamo y yo quiero para explicar, en la calle con la pana yo Calla un hijo de la que me toca un chico aquí Quienно se crawl en el street, yo he negativo y yo leo Va metiendo un instead de guisando, los fledganos de la vuelta Tome de cola pa' lo real, en forte son las pelinas de la red social Ya la maneras um, York y subentendentes máxima Toda la gente en la calle, en los bandos, ya todo se la sube Mide a esa palabra, soy disparo a quemar ropa Tu venta, el puerto se enliza fuego por tanto en mis notas No tiene vida propia, le pide, se hace nota Y mi termita no recién te inspiran en la copia Porque son incapaces de crear su trayectoria Puede que estén de mundo hablando de armas y drogas No hay hechos que respalen lo que sale de su boca No se sale de ejemplos y del peor rap de la zona Únita que se fueron, regresan pa' hacer la mufa Toma lo que inventamos con lo suyo, no funciona Yo sigo inocando, ellos no evolucionan Hasta se me enoja si es que el si no le rolas Uno que otro rapero, me tirado en rolas Mi nombre no menciona, no tiene descafatoria En mi bolsa el patato no repipe, no le exiona Cuando uno que manteca si quiere, ni traiga su trompa No estaba gorda, no trataba de parada, estaba muero de flow Ya regresaba, pasaba, acabé por un momento Eso me gustó, cada vez salta, creo que no calzaba Me pedido hasta la raja No regresaba, no le ataba de parada, estaba boledo de flow No voy a regresar a la casa, papá Que por un momento eso dijo, toda la raza Ya quiero que no Ok, señoras, señores, miren Mucho respeto, provecho, buen día